Este es el Big Muff Tone Weaker de Electroharmonics, es una línea más moderna del Big Muff clásico, que es un fuzz de los más usados en la historia del rock. La característica del Big Muff es dar siempre un sonido sucio pero lleno de cuerpo. Este es el sonido del sustain, más o menos a un nivel de casi llegando a la mitad. Este es el nivel más limpio que puede dar el pedal como un overdrive casi. Al quitarle el wicker nosotros dejamos el sustain con menor nivel. ¡Gracias! Al quitarle el tono, al dejarlo en off, lo que yo hago es controlarlo desde mi guitarra. Al conectarlo nuevamente en on, lo vuelvo a dejar al nivel que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!